Acapulco, Groh. Guión y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, reventaron el foro de consulta estatal participativa en esta entidad, luego que irrumpieron en el Centro de Convenciones de Acapulco para enfrentarse contra los docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Educación de la CETEC. Los maestros de la CETEC marcharon de las oficinas de la delegación del ISTE al centro, pero a su llegada reaccionaron contra la CETEC, lanzando consignas en su contra y de la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán. Provistos de sillas, botellas y garrotes, se dio el choque entre maestros institucionales y disidentes, que provocó que el Teatro Teotihuacán, sede de este foro, se convirtiera en un campo de batalla, dando pie a que los asistentes abandonaran el recinto. Hubo personas enmascaradas que arreciaron la agresión, y hubo inmediata respuesta de los profesores del SIGNT, aunque fueron pronto repliegados y obligados a retirarse. Los ponientes y organizadores del foro también salieron del teatro, y se resguardaron de la luz de sillas y botellas de plástico, que fueron usadas como armas provisionales. Finalmente, el salón quedó con la presencia de CETECistas, y el resto de los asistentes se trasladaron a los jardines.